A PINELO Los fastidiosos son 3 3 son los fastidiosos Y después dice Porque yo no escucho, no miro y ni leo Y de repente Después dice Si estoy un poco enojado ¿Por qué se enoja Si no le escucha ni leo? ¿Quiénes son los otros fastidiosos? Pero me imagino Si él es el fastidioso Me imagino que el tranquilo Y después habló de El fin justifica los medios A mi no me gustó la ironía No me gusta la ironía De Nina Son contenidos Cuando dice El año pasado clasificamos A la sudamericana Ah si me olvidaba Wow El año pasado Hace mil años Si y la anterior no habíamos clasificado a la libertadora ¿A quién estaba? Ah el mismo que clasificó a la sudamericana Y no te dijimos nada Bueno pero él tira contenidos Para que hablemos un poquito de él también ¿No? Yo digo que Él no resiste archivos Para mí es que La ironía Es que Saca la chota La pega y me pegan en cacheta Así Pa 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 Entendés que No me va la ironía Porque él dijo Él dijo una vez Anda bien con el plan de humilde ¿Para qué pega ironía? Para ofrecernos contenidos Está tabaresco ¿no? Nos sentimos tiempo de tabares Cuando la riera se ponga viejo Acuérdense No se le va a poner ni a hablar Acuérdate Cuando se ponga viejo ¿Viste cuando se pone uno viejo? Richard ¿Vos podés decirlo? No te ponés Me rompe huevo Mirá Yo te voy a explicar una cosa Él no resiste archivos Porque él dijo Una vez Estoy feliz Porque fue con Manteniendo las formas Y hoy dice Que el fin justifica los medios O sea Antes decía Que estaba feliz Por mantener las formas O sea Jugar bien Jugar al toque Eso lo entiendo igual Y ahora le dicen Que el fin Justifica los medios Eso lo entiendo igual Y lo que rescato Es que dijo Que no está entregado Es contradictorio No es contradictorio Eso es la culpa Que tenés vos Fabio ¿No qué te fue la culpa? Cuando dijo No porque yo no estoy entregado No sé qué no estoy entregado Porque vos pusiste ¿Por qué? En un par de videos atrás Pusimos que Se lo notaba entregado La palabra entregado Ah puede ser La palabra entregado La pusiste vos No Porque yo entregado No la había escuchado En ningún medio Él dijo que no le encontraba La vuelta Después dijo Alargó Y dijo que no le encontraba La vuelta Algunas cosas Pero ese día Estaba bien bajón Y parecía que no le encontraba La vuelta Nada Para mí Opinando Hasta Cuando le pregunta ¿Estás enojado? Y fue como Tirarle una carnadita ¿Viste? Claro Claro Y ahí él dijo Ahí él dijo Ahí se le fue Acá me agarro Ahí se le va la moto Porque hasta ahí Fue increíble Pero cuando él dice No En un momento dijo No voy a hablar mucho Dale Pero se te nota enojada Dale Dale Seguro que no estás enojado Lo pichó Yo soy uno de los pastidiosos De mi grupo Éramos tres Sí Yo estoy enojado Porque yo sé Cómo es la mente del fútbol Aguantá Si no te había preguntado tanto No estoy enojado Vamos Chau Sí estoy enojado Y me lo guardo para mí Nos vemos Y listo Chau Que se quede ahí Boquillando Por eso te preguntaba ¿Cuáles son los otros dos Fastidiosos? Y después te decía otra cosa A la riera En tenfil Le están agarrando la manivela Lo están esperando En la bajadita Y lo empujan Ojo Con eso Porque ya le están sacando Lo van a hacer sangrar Porque ¿Estás enojado? Sé que uno Por la cuadrecha le dice Dale, dale, dale Metele, metele, metele ¿Estás enojado? Dale, estás enojado Sí, se te ve enojado Tienes olor enojado Respirás enojo